Vamos a empezar a viñar ¿A qué está viñar? ¡Aquí! ¡A más de metro! ¡Vale! ¡Está todo el tronco! ¡Vamos a metro! ¡Más de metro! ¡Que vamos a volver! ¡Vamos a metro! ¡Que vamos a volver! ¡Vamos 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 a volver! ¡Venga, empezamos, chicas! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Se le da o no se le da? ¡Por aquí! ¡Escupimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!